En Farmacias Chávez le ponemos punto final a los catálogos de puntos. Creando en Cash, el primer club de fidelización que te premia en efectivo. Sin vales de consumo ni complicaciones, dinero en cash. Que cobras directamente en nuestras farmacias. Ya sabes, solo Chávez te premia en cash. Punto para Chávez. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.